Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior Todas las actividades que tenemos nosotros como responsabilidad del control del orden público y la seguridad ciudadana ante este evento adverso que tuvimos, continuamos con este trabajo y no descuidamos la parte de la seguridad ciudadana y especialmente el enfoque a identificación de bandas y del crimen organizado. Ministerio del Interior Ministerio de Interior